Ver a Mikel tan lejos, o sea, tan bajo, tan pronto, me... Sí, me sorprende, pero es normal, o sea, mira a quién se ha encontrado, ¿sabes? Piax ha sido un oponente bastante duro y le ha echado a Mikel a Losers, pero vamos a ver si es Santi el que remata a Mikel o si va a poder pasar Mikel a top 16. La verdad es que me extraña que Santi llegue al Juanjo, o sea, perdón, a Jorgito. O sea, me parece muy buena win de la parte de Santi, porque ese jugador no juega mal y hay que saber jugarle. Sí, es sobre todo lo segundo que has dicho, hay que saber jugarle a Jorgito, porque Bowser Jr., o sea, ya no solo Bowser Jr., sino también la persona, juega bastante diferente, entonces hay que saber jugarle bastante bien. Pero bueno, ahora estamos viendo que Santi está comiendo bastante de parte de Mikel, del AL de Anopagador de Impuestos, no tenía suficiente con sus amigos, que también tiene que comer de otra persona, eso, que casi le rompe el escudo, ese FSMAS bien tirado por parte de Santi para echarle a Mikel off-state, rayito, pero igual no es suficiente buena win para quitarse la presión de Mikel de encima. Rayito, y cuidado. Rayito, tiene el rayito guardado Mikel, lo va a tirar para atrás, no va a hacer nada con él. Mientras tanto es Santi el que está subiendo el porcentaje del pagador de impuestos, del creador de casas, del creador de ropa, el aldeano que lo hace todo y pero no hace nada. Vamos a ver si Mikel poquito a poquito está remando esta partida, porque ahora mismo es Santi el que le ha subido un poquito el porcentaje, y recordemos que es hora, yo creo que tiene más potencial para matar fuera off-stage y con todas las herramientas que hemos visto a Santi usar en otras situaciones para matar a sus oponentes. Aquí es Mikel el que ya sufriendo en el borde tiene que echar ya a Santi de alguna manera. Tú mismo lo has dicho y cuidado que ese árbol intenta hacerle algo, no le consigue dar con el boloncho aguantándolo en el árbol, pero sí que consigue darle con el hacha después leyéndole el rol. Santi que no consigue rematar la stove, 121% por ahora para Mikel ese dash attack que le echa hacia afuera, pero no es suficiente. Mikel que se va a intentar recuperar, Santi que no consigue hacerle take con el backer. Cuidado que esto puede ser comienzo de porcentaje por parte de Mikel. 26%. Cuidadito porque esto es setup de Santi, bien tirado a ese Fsmash, que recordemos que dura más de lo normal, entonces no puedes hacerle irdots porque cagas. Y por ahora 18% Santi que va tranquilito en esta partida, 58% por ahora por su parte y 28% por la parte de Mikel. Está yendo a un juego lento, es lo que hay. Bueno, Aldeano no, Sora lo tiene bastante difícil para lo que es entrar, por lo que es Floating que es, entonces tiene que tener bastante cuidado con lo que tiene que hacer Santi básicamente. Pero bueno, Mikel que también es una persona que va a ir al juego lento, entonces no le importa que Santi tampoco, que tarde en entrar básicamente. Ya, pero por ahora Santi lo está haciendo muy bien, o sea, está jugando justamente con eso, con esa mentalidad en cabeza. De hecho está por delante por primera vez en toda la partida por porcentaje, así que vamos a ver cómo le intenta pillar ahí, seguramente ha intentado hacer counter. Conciendo a Santi, el counter era un clásico de la parte del jugador de Sora, que ahora mismo lo está pasando un pelín mal, va a ser backthrow de la parte de Mikel, que le va a sacar fuera, reseteando la situación del extra. Pic, cuidado con el side, que no va a llegar, buena cancelación de la parte de Santi, que ralentiza también la partida de su parte. Y nada, poquito a poquito tirando los rayitos, tirando con cuidado, guardándoselos. Santi consigue, iba a decir, volver al escenario, pero Mikel le pilla muy bien el neutral getup y consigue matarlo. Dos hachazos que ya se ha comido Santi, tiene que tener mucho cuidado otra vez el giro, y de cuidado Santi, no se la puede jugar mucho, está yendo a por los sidebys a ver si le cuela ese trueno que no ha conseguido colar, pero ese abby, buen día, y por parte de Mikel para sobrevivir. Intenta ir a por el downer para romper los globitos, y se va a comer eso, pero bueno, es hora, no debería tener mucho problema, bien tirado ese sidebys, golpeándole para echarle Mikel, que evita eso, pero no evita ese bunker, no puede tequear los 52 por parte de Santi. Esto todavía puede ser partida para Santi, y cuidado porque tiene que tener bastante cuidado Santi, hachazo para echarlo offstage, y esto es Boloncho Momento por parte de Mikel, bien tirado el hielito para evitar que le pueda hacer gimpeada offstage. Backed luego otra vez y volvemos a la misma situación de Boloncho para Mikel, intenta ir a por ello, y ese first, ahora sí, no, todavía sigue vivo, buen día ahí por parte de Santi, se va a intentar recuperar, no, le ha fallado ahí la recovery, seguramente habrá tirado mal el sidebys, y un 0 para Mikel. Al fin y al cabo ahí no creo que le haya hecho mal Santi, lo que pasa es que Mikel tiene un poquito más de experiencia en estas rondas contra Santi, y se está notando, se está notando porque veo a Mikel muy cómodo, en comparación a Santi que está justamente intentando encontrar las kills, de alguna manera un poquito aleatoria, pero bueno, por ahora bien. Uy, ¿qué estás haciendo? No, mira, quiero mirar una cosa. A ver, se ha preguntado algo, no sé qué tal. Me ha preguntado, he enviado esta, porque Piax se ha ido a streaming. Sí, esto que vaya a streaming. Y yo enviaría la mía, pero la mía ya se ha jugado muchas veces en el streaming, entonces igual no. Ya, pero es que esto… ¿Unais santo? Es que va a ir random. Ya, no merece la pena. Pobre santo. No envíes la mía, envía la tuya. Que no envíes la mía, tío. Bueno, vamos a comer polla en este. Bueno, pues va. Entonces voy la próxima. No, que vaya primero Gauss, insisto. Bueno, eso es como tú veas. Pero bueno, segunda partida… Ah, perdona. Segunda partida vamos allá, va a ser game 1 para Mikel. Vamos a ir a un escenario un poquito más pequeño esta vez, ¿no? Vamos a ir a Small Battlefield. Hemos ido al mismo. No, estábamos en Hollow Bastion, ¿no? Estábamos en Small Battlefield. Ah, pues en Small Battlefield otra vez, me he equivocado. Pensaba que estábamos en Hollow. Y vamos a tener el hielito guardado de la parte de Mikel para intentar castigarle a Santi. Yo no saldría contra el aldeano, ¿eh? Ojo, yo siendo Sora, sí. Es la mejor manera que tendrías Sora de… Ya, pero ¿cómo matas a un aldeano off stage? Yo sí, traviesamente. Backers. Vale. O el ner. El ner es muy bueno para romper todo lo de aldeano, porque tiene tres hits. Entonces, ese es Ivy. Cuidado, Santi, que se come el árbol. Está jugando muy agresivo. No está mixeando muy bien las opciones agresivas. Se está notando porque Mikel se lo está castigando muy bien. El árbol que va a salir, la maderita, que no le impacta al jugador de Sora. Vamos a ver ahí el rayo, que es muy bueno, que casi mata. Santi tiene la oportunidad de matar el obi, que es buenísimo. Va a volver. Va a intentar pillarle con un backer. Y no, buen ner. Ahí está, pero el segundo backer le consigue pillar. Ahí, justo. Hemos hablado antes de cómo nuestro jugador adora los counters. Y ahora no lo usa. Tenía el momento perfecto para hacer el counter y no lo activa. No hay manera de mixear eso. Pero bueno, buen hielito por parte de Santi. Cuidado, esto puede ser presión off stage. No lo consigue hacer. Y por ahora, eso, partida tranquila. Santi, que no está consiguiendo entrarle ahora. Mikel, que está esperando para meterle un hachazo en toda la cara. Cuidado, ese backstroke era peligroso para Santi. Pero consigue vivir. Le da los dos cronitos. Y es Santi el que se lleva la primera stock esta vez. Y cuidado, porque esto puede ser peligroso para Mikel. Muy peligroso. Y tiene que andarse con mucho cuidado de ver aquí a Santi con tanto porcentaje. Porque esto es Rage. Y Sora con Rage, al fin y al cabo, no es que tenga alguna trama así particular. Pero sí que sube muy rápido el porcentaje. Y Aldeano con una frase que dijo un poco a Feiner. Que al fin y al cabo, con Aldeano lo que tienes que es, es jugar hasta que ocurra la kill. Claro. No tienes que intentar sacar una setup. O bueno, cuando llegas a estos porcentajes, sobre todo. Y es lo que estamos viendo a Mikel, ¿no? Simplemente está jugando, está haciendo lo mismo que hace siempre. Va a encontrar la kill ahí con el backstroke, que ha sido mala diay de la parte de Santi. Y volvemos a una situación bastante igualada, Molo. Sí, 32% solo por parte de Mikel. Esto no es nada, que Mikel no pueda remar. Y 40 y esto, 40... Joder. Cuidado, Santi, con el hielito. No le consigue hacer nada, porque está bajo porcentaje. Intenta ir a por el upper, pero buen get up attack por parte de Mikel. Que le ha dado los dos golpes Santi. Que sigue sin reflejar. Yo creo que se lo estará guardando para el momento, para la ocasión perfecta, ¿no? Pero cuidado, porque estamos viendo a Mikel bastante presionado. Santi, que ha conseguido pillar bastante ese api, que esquiva el giroide. Bien hecho por parte de Santi. Cuidado, que ese fer consigue matar buena por parte de Santi. Esta vez sí le ha conseguido hacer un ex card bien. Mira, pensaba que esa bola iba a conectar. Me esperaba el side-by directo, pero ha tirado la bola de fuego directo. Santi, sí que noto un poquito de adapt de la parte del jugador americano. Pero no un adapt como nos esperamos, ¿no? Es un adapt lento. Sí, a ver, al final es lo que tiene la partida. Intenta ir a por el... Buena, buena. Buena seta por parte de Santi. 51% que le ha colado ya el gelito. Otro upper más. Intenta ir a por el cuarto, pero no consigue conectar. Ahora ya Mikel tiene que andarse con cuidado, ¿eh? Porque es una stock entera. Es una stock entera desventaja, tú mismo lo has dicho. Pero hachazo por parte de Mikel. Y espérate que no se vea otro hachazo. El counter por parte de Santi. Yo creo que Santi sí que se esperaba el hachazo. No le consigue dar el boloncho. Doble net, que consigue conectar el segundo. No le consigue castigar con el parry el hachazo. ¿Cuándo juega Andrés después de esta partida? Confía, confía. Pero vamos allá. Va a ser Mikel el que está pasándolo mal ahora. Con un stock entero de desventaja. ¡Oye, el árbol madre y el amor hermoso! Yo eso me lo hubiese comido. Pero Santi ha tenido los pelos del culo que le han ayudado. Porque no ha conectado como se notan los DLCs en este juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa voltereta que ha pegado ha sido bastante única. Mikel que intenta ir a por el bank throw, pero no consigue castigárselo a tiempo. Intenta ir Santi ya por la kill. Está bastante desesperado. Ya está 117. Dice, esto, ¿por qué no ha matado a un... Es que, ¿por qué no está muerto? Es que el aldeano no mata. Es que el aldeano no muere. Y lo estamos viendo. 117. Pero espérate que Santi tampoco le apetece morir. Mikel que falla el back throw por hacerlo bastante rápido. Pero ya el segundo sí que lo conecta. Y última stock para los dos. Pero habrá que ver si es Santi el que la remata. Y vamos a game 3. Blizzard Opsom. I call it. Blizzard Opsom. ¿Tú call it? I call it. Blizzard Opsom. Uy, vale. Yo creo que va a ser el hachazo de Miguel. Blizzard Opsom, yo lo confío aquí. ¡No, cabrón! Tenía ahí la kill Santi. Ha decidido no conectar ahí a los más. Buen maseo de la parte de Mikel. Todo se ha dicho. Y vamos allá. Pero dice ser que Mikel está remando poquito a poco. Le iba a conectar ahí con el counter. Pero no le va a ser suficiente. El árbol que sale le va a intentar pillar. La recovery alta. Y ahí Santi, ralentizando la partida. Que va a tener otra vez un Blizzard disponible. Eso sí que va a ser kill. Ahora sí, Santi, que se lleva la kill. Vaya popos, ¿eh? Uno a uno. Y vamos a ver a qué escenario nos llevan esta partida. El escenario va a ser importante. Porque si Santi… Bueno, me voy a callar. Luego lo comento. Luego lo comento. Vamos a ir a State Strike. Esto sí que está interesante. I'm sleeping. I'm sleeping. No, es interesante porque aquí el escenario sí que puede marcar una gran diferencia. Molo. Aldeano es un personaje muy dependiente de los escenarios en los que está jugando. Hay que ver si sigue con Aldeano, ¿eh? Igual decide cambiar de Canela de repente. Entonces el escenario ya no importaría tanto. Vale. Santi ha baneado bien. Sí, entonces sigue Aldeano. Sigue Aldeano. Visto el bane a Kalos. Bien, seguimos. No vamos a comentar nada. Vamos a esperar a que termine. A ver, yo esto era lo que iba a decir. O sea, si le dejaba a Kalos abierto era una troleada. Porque dejar Aldeano con Kalos es muy malo. Si era Canela, no era tan malo. Pero… Sí, pero bueno, vamos a… Shut the fuck up. Shut the fuck up. Vale. El torneo está interesante, ¿eh? La verdad es que ver a Santi poner un 1-1 a Mikkel me gusta mucho. Sí, a mí me está gustando más el top 16 por losers. Está bastante interesante. Andy, que ha ganado a Miskev. Bueno, eso ya me lo esperaba. Ego ha ganado a… Ego ganó a Seward. Juancho a Tenuke. No, es Logan a Tenuke. Juancho a Cloro. Esto lo va a pasar. Nosferatu había ganado a Yogi para entrar. Eso ha sido buena win, ¿eh? Y luego un poco más porque Anthony no me esperaba que perdiese. Y van a PS2 ahora. Un papel pasante grande. Esta vez sí íbamos a ver una partida más lenta. Pero bueno. Es lo que toca, ¿no? Es el juego. Efectivo y Wonder. Es lo que toca. A ver, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho ver aquí a Mikkel sufriendo tanto contra Santi. Porque para mí es ver cómo la comunidad se está empezando a adaptar y a jugar mejor. Porque Mikkel al fin y al cabo es verdad. Las cosas como son. Es un poco un gimmick player. Y ver cómo los jugadores, hasta Santi, que es un jugador que también es un gimmick player, se está adaptando al gameplay de Mikkel, es mejoría. A mí me está gustando ver cómo Santi se está adaptando en general a Mikkel. Y que está a una partida solo de pasar a top 16. Veremos a ver si consigue llevársela o si es Mikkel el que asegura su puesto. Me gusta además a Santi. Le veo como intentando cosas nuevas. Es verdad que igual no es el mejor momento para intentar cosas nuevas. Pero sabe que si no, no va a conseguir llevarse esto. Si no te sorprendes a ti mismo, no puedes sorprender al otro. Si no sorprendes al músculo, no ganas más al músculo. Es que es así. Es lo mismo, tío. Es lo mismo. La maderita que la coge Mikkel. La va a usar ahora. La conocemos. Le gusta la maderita. Le gustan las frutas. Le gusta recolectar cosas, ¿no? Como su personaje le manda y lo recoge otra vez. Santi ahí tenía el castigo. Lo había hecho bien. Buen rol. Pero no va a conectar del todo. Qué bueno es el dash attack contra el árbol, ¿eh? Es buen dash attack. ¡Uy! Es FSMAS que consigue quitarle el porcentaje. Lefty que le echa hacia afuera. Y cuidado, esto puede ser ocasión para Santi. ¡Ay! Los dos truenos que consiguen dar dos, pero no tres. Santi que intenta ir a por el hielo. No consigue darle nada más. 113 por parte de Mikkel. El tirachina es el segundo que consigue conectar. Y Santi que pierde la primera stock. Y Mikkel que todavía sigue con la suya. Eso es. 113. Aldeano con Rage sí que considero que es un problema. Porque ahora Mikkel lo único que tiene que hacer es esperar a su oponente. Sí. Es donde brilla. Es donde brilla. Con cuidado ha guardado el trueno. Cuidado que intenta ir a por cositas Mikkel. Tiene el truenito preparado para hacer cosas. Le intenta dar el truenito, pero no lo consigue. La verdad es que Mikkel siempre pilla el truenito y no me parece la mejor opción. Yo cogería una bola de fuego, ¿no? Bueno. Pero bueno. Él lo decide así. Él lo juega así. Vamos a ver. Vamos a intentar el F-Smash de la parte de Santi. Mikkel va a esperar. Bien esperado. Bien esperado por parte de Mikkel. No tiene prisa. Está ganando la partida. No tiene que apresurarse absolutamente nada. Cuidado ese Saiti que no consigue conectar del todo. Buen tech por parte de Mikkel. El giroide que le consigue presionar a Santi. 69%. Y Santi que lo tiene bastante difícil para poder entrar a Mikkel. Buen desatac para echarle hacia afuera. Y ahora tiene que hacer este Escar bien. Pero no lo consigue. El giroide que le echa muy hacia arriba. Ese tira chinas que le consigue dar aún. Y Mikkel que está presionando bastante bien a distancia. Otro Asata que no consigue conectar esta vez. Y el truenito. Le da un truenito solo. 110 por parte de Santi. Mikkel que sigue con la stock. Intenta hacer el throw otra vez. Pero no lo consigue. Ampi por parte de Santi. Pero tiene una partida muy difícil para remar. Ese hachazo que le consigue dar. Y aún más difícil ahora que está en la última stock. Y Mikkel con una stock entera de ventaja. Vamos a ver el porcentaje. 26% con versión de Santi. Bastante bien hecho. ¡Ojo! Two frame de Downsmask. Bien hecho por parte de Santi. Intenta ir a por el backer para hacer el spike. Pero no lo consigue. Ese two frame ha sido importante. Porque ha sido mucho porcentaje. Y aquí ya vemos a Mikkel sufriendo en el borde. Que es lo que quiere Santi. Al fin y al cabo dejar a Mikkel en una mala situación. Esto no va a matar. Pero le está poniendo ya a 100. Estos son los porcentajes que quiere Santi. Tenía el backer ahí. Pero va a decidir. Esperarse el regrab de la parte de Mikkel. Decide volver al escenario. Y tenemos otra vez una situación de neutral. Muy buena jugada de la parte de Santi. A pesar de que no ha conseguido la kill. Me ha gustado mucho como ha jugado esa situación. Estamos viendo mucho porcentaje rascado por parte de Santi. ¡Buenísima! ¡Buen counter! Se lo ha guardado para el final. Última vida de los dos jugadores. Los dos al mismo porcentaje casi. Cuidadito. Que puede venirse una partida de locos. 14% los dos exactamente. 22%. Esto es situación de Hedgehard para Santi. Le da el tercer trono a Mikkel. Cuidado el backer que no consigue conectar. Mikkel que intenta ir a por el spike. No consigue. Santi se recupera bien. Ese árbol le da la sour spot. Le da otra vez el giroide. Santi que está en el borde. Cuidado que esta es una situación intensa. Mucho fallo aquí de la parte de Santi. Fallo básico además. Fallo de comerse unas cosas que no debería ir otra vez. Un fallo pequeñito comiéndose muchos giroides. Que puede ser la predicción del jugador de Sora. 81% ya en el marcador. Un árbol, una bola. Algo del estilo del aldeano. Un downsmask también podría ser lo que termine con la vida de Mikkel. Pero cuidado porque aquí Santi puede rascar daño. Esto es lo que queremos. Cuidado. 67%. Tú lo mismo lo has dicho. Santi había encontrado una situación de ventaja. Pero no la podía aprovechar lo suficiente. Aunque ahí sí que ha rascado un poquito. Árbol en mano de Mikkel. El hachazo que le puede meter y puede acabar la partida con esto. Cuidado. Intenta ir a por el hachazo. Santi que falla el jab. Pero Mikkel no se lo ha castigado a tiempo. El hachazo. Bien hecho Santi por haber evitado el árbol. Y cuidado que situación de Edgar para Santi. Cuidado que ahora es él el que está off stage. Intenta volver con el Saibu y no lo consigue. Intenta volver otra vez con el Saibu. Y esta vez se lo castiga a Mikkel el árbol. Que no va a conseguir hacer nada. Pero esta vez sí. La técnica del árbol. Extiende la hitbox del árbol. El árbol truco, ¿eh? El árbol truco. Extiende la hitbox del boloncho con el árbol. Y es Mikkel el que se lo lleva 2-1. Bastante intenso. El último momento de la partida. La verdad es que Santi ha jugado muy bien. Pero es que Mikkel es sólido como una piedra. O sea, Mikkel.